Hola, querido Colegio Americano de Guayaquil, soy Alex Kalil, de la promoción 1979. Creo que las anécdotas colegiales estarían incompletas si no se incluyese en ellas el recuerdo de nuestros ex profesores de colegio. Así que, con el mayor de los respetos, con cariño y, por sobre todo, con gratitud, he de evocar a algunos de ellos. Don Antonio Garcés, profesor de dibujo. El uso de la acuarela. Don Jacinto Maxfield, profesor de ciencias naturales. A ver, linda. Los seres vivos. O Don Diego Cornejo, cogiéndose la barbilla. Bueno, vámonos con el siguiente tema. O Don Carlos Holguín, profesor de química. Característico. González, eres terrible. ¿Y quién no recordar a Don Leonardo Mosto? A ver, el señor Peña Fiel, pase al pizarrón. Al señor Favara le vamos a preguntar lo mismo, para no variar. Y a ti, ex alumno, recordarte que jamás debes perder la humildad y fraternidad con quien fue un ex compañero tuyo de colegio. Porque simplemente en aquellas bancas, con la pluma de tu corazón, ya firmaste una alianza de hermanos. Vivan los 80 años del colegio americano. Síguien. No. 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 % No. 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 Gracias por ver el video.